El presidente Barack Obama habló por primera vez en profundidad sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Obama ofreció una entrevista en exclusiva a Yahoo News en el marco del primer aniversario del anuncio del acercamiento entre ambos países. Grisel González tiene los detalles. El corresponsal de Yahoo, Oliver Knox, le preguntó al presidente Barack Obama cuáles son los pasos concretos que el gobierno cubano ha dado en este año de negociaciones que demuestran que el régimen ve el proceso con seriedad. Obama resaltó los avances que han habido en cuanto al aumento de norteamericanos que han visitado la isla, así como el interés de las empresas norteamericanas no convencionales como Airbnb para hacer negocios en Cuba. Pero resaltó dos aspectos en los que cree que aún tienen que presionar fuertemente al régimen cubano. Número uno, liberaron a un cierto número de prisioneros políticos, pero algunos de ellos fueron arrestados nuevamente y las restricciones a la libertad de expresión y asociación aún no son significativas. No esperábamos que en esos aspectos hubiera un cambio de la noche a la mañana. Número dos, explicó el presidente, es que el gobierno cubano tiene que permitir que los inversionistas extranjeros contraten directamente a los empleados cubanos sin necesidad de ir a través de una empresa estatal. Un cambio real sería que el empleado y el empleador tengan una relación directa, lo que le permitiría a las empresas norteamericanas o extranjeras mantener un nivel de calidad. Eso haría una gran diferencia. El presidente también destacó que el gobierno cubano tiene que acelerar el proceso de unificar las monedas y dijo que el gobernante Raúl Castro está consciente, pero que prefiere ser cauteloso porque está preocupado debido al efecto que puedan producir los cambios. Obama explicó que Raúl Castro reconoció que la economía cubana estaba en un callejón sin salida y que la única manera de salir era si sostenían relaciones económicas con Estados Unidos. Pero eso no va a funcionar si las empresas norteamericanas no pueden contratar directamente a los cubanos. No va a funcionar si las empresas estatales continúan siendo la fuerza económica dominante. No va a funcionar si no tienen una moneda unificada. Y en los próximos cinco años serán como un periodo de prueba a ver cuáles son las reformas económicas que hacen. El presidente Obama dijo que está muy interesado en ir a Cuba, pero si las condiciones correctas están dadas. Si él puede decir con confianza que hay avances en la libertad de expresión y demás libertades y en las posibilidades de los cubanos en general, de lo contrario, no hay razón para visitar Cuba porque no está interesado en validar el status quo. Resaltó además que si visita la isla tiene que poder hablar y reunirse con todo el mundo, incluyendo a los disidentes y opositores en Cuba. Grisel González, Martín Noticias. Gracias.